Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el primer video de clones que estaré montando cuando consiga clones, obviamente, que no creo que será muy a menudo pero siempre estará aquí si los llego a conseguir. Y bueno, esta vez encontré unos que me llevé una sorpresa muy muy grande porque son los dos extremos, una marca muy muy cara y una marca muy muy barata por lo menos aquí en Venezuela. Los clones que les voy a estar mostrando es este labial de MAC y este labial de Balmy. Este labial de MAC es de labial Burl & Wear. Sí, Burl & Wear. Y es un Lip Cream and Love Forever que creo que es un labial de colección, no estoy segura. Este labial de acá huele divino. Me lo regaló mi papá cuando fue de viaje a Brasil. Es este color divino. Miren, huele rico pero es muy muy seco. De verdad que es muy muy seco. Este es el swatch. Al principio parece quemoso pero después se seca bastante los labios y queda un poco incómodo de llevar. Es como muy seco realmente. Y bueno, este fue el clone más similar que pude encontrar de este labial pero no en acabado sino en color más que todo porque este labial es súper humectante y siempre queda así como humectante los labios realmente. Es el de los Estreing Color. Es el Fucsia 05. Lo voy a poner aquí al lado. Se parecen muchísimo. Les voy a acercar para que vean que es mucho lo que se parece. Este es el de Balmy y este es el de MAC. El de MAC es un poquito más rosa Barbie pero el de Balmy es un poquito más fucsia pero en los labios se ve casi igual. De verdad que casi igual. La diferencia entre estos dos labiales es muy muy mínima y realmente para pagarte unos 500 bolívares por este labial y unos 20 bolívares por este. Es que es una cantidad súper enorme y de verdad que los labios quedan casi parecidos. Ahora me los voy a poner para que ustedes vean. Y bueno, nada chicas. Espero que les haya gustado este video tanto como a mí y si les gustó dale dedito arriba. Si no te gustó dale dedito abajo. Si tienes algún clone parecido o a estos o tienes otros clones me los puedes dejar aquí abajo en la caja de información para así todos internarnos. Y no se olviden de revisar mi caja de información donde les dejo el link a mi Facebook, a mi Twitter y a mi blog. Así que ya les mando un beso muy gigante y nos vemos en el próximo video. Chau.